La Secretaría de Hacienda convoca a los contribuyentes del Impuesto Predial de Industria y Comercio para que asistan a una reunión informativa acerca de las modificaciones que ha tenido el sistema tributario del país. Les contamos cuándo será y en qué horario pueden presentarse. Dentro de los procedimientos que adelanta la Secretaría de Hacienda de Guarne está el de Planificación Financiera. En esos procedimientos hay actividades que se deben realizar y las cuales van orientadas al conocimiento de los contribuyentes, tanto del Impuesto Predial como de Industria y Comercio. Por eso, el miércoles 10 de abril en el Salón Pastoral se realizará una capacitación de actualización tributaria de Guarne y del país. A las 8 de la mañana estarán los contribuyentes del Régimen Simplificado y a las 1 y 30 los del Régimen Común. Hacemos la invitación muy respetuosa a todos los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros del Municipio de Guarne para que participen en esta capacitación. Es supremamente importante. Como he dicho en otros escenarios, no nos interesa sancionar a nadie ni cobrarle más de lo que es, ni multas, etcétera, etcétera. Nos interesa que nuestros contribuyentes paguen lo que es justo. ¿De qué van a hablar? Vamos a ayudar allí mediante un ejemplo muy didáctico, muy pedagógico, cómo se diligencia el formulario tanto para el régimen simplificado como para el régimen común y entonces cuando ya llegue toda esa información a la Secretaría de Hacienda pueda pasar correctamente sin estipular ningunas sanciones a cargo de esa presentación de la información. También habrá un espacio para interactuar con personal capacitado en el tema de la Ley de Financiamiento y Normas y Modificaciones del Estatuto Tributario. Además, se aclararán las dudas que puedan tener los contribuyentes precisamente sobre la parte tributaria.